Hoy vamos a hablar de la ex diputada de Juntos por el Cambio que se pasó oficialmente al frente de todos. Estamos hablando de Natalia Sánchez Jauregui, ella es proveniente del partido FE del distrito de Necochea que era liderado por Jerónimo Venegas, más conocido como Momo Venegas. La incorporación de Sánchez al frente de todos no es un dato menor, porque con este pase Kicillof pasa a tener una minoría de 43 diputados en su frente. Ante su predecible pase, Natalia declaró que una de las motivaciones más grandes que tuvo para irse de Juntos fue que sintió que en el peronismo sí luchan por los derechos de las personas. Ahora, ¿por qué digo que fue predecible el pase de Natalia al frente de todos? Porque si realizamos su cuenta de Twitter y sus demás redes sociales, nos vamos a topar con publicaciones como estas. Natalia hizo campaña en estas elecciones junto al kirchnerismo. Además del pequeño dato no menor, es que el partido FE nació en raíces peronistas y radicales. Pero bueno, lo cierto es que en Juntos por el Cambio hay un enorme disgusto porque la diputada consiguió su banca en el 2019 gracias a una boleta de ellos. El disgusto es tal que uno de los diputados de Juntos por el Cambio, Álvaro de la Madrid, volvió a revivar uno de sus proyectos de ley que presentó en mayo de este año, en el que propone sancionar a aquellos políticos que vayan de partido en partido, o como él lo llama, transfugismo político. Según Álvaro, estos pases del oficialismo a la oposición o viceversa son una estafa al electorado que votaron a los candidatos, pero también votaron en conjunto al partido político con el que estaban. Vale la pena aclarar que este proyecto de ley todavía sigue durmiendo en un cajón. La ahora diputada del Frente de Todos ya lleva 23 proyectos de ley presentados, la mayoría con tintes progres bastante notorios, como estos. La implementación obligatoria de un programa con temática de género y violencia contra las mujeres para todos los estudiantes de la provincia de Buenos Aires. Otro, la creación de un consejo asesor de la Agencia Provincial de Cannabis. Importantísimo. Otro, declarar como feriado el 10 de noviembre de todos los años para celebrar el Día de la Tradición. Otro, obligar a los trabajadores a realizar cursos de género bajo la ley Micaela. O sea que presentó un proyecto de ley para obligar a cierto sector laboral a cumplir otra ley inviable y así un montón de proyectos de leyes más. En mi opinión, creo que va a estar mucho más cómoda en el frente de todos. Actualmente Jauregui ocupa varios cargos extra, además de ser diputada. Es secretaria de la Comisión de Trabajo, vicepresidente de la Comisión de Comercio Exterior, vicepresidente de Intereses Marítimos, Portuarios y Pesca, vocal de la Comisión de Asuntos Agrarios y también vocal de Asuntos Constitucionales y Justicia. Completísimo el currículum de Natalia. Con el terrible fracaso de las elecciones, Kicillof no solo perdió la ilusión por ser presidente en el año 2023, sino la mayoría de las bancas. Hasta ese entonces, el frente de todos podía votar todo sin negociar consensos. Los resultados de las elecciones generales se trasladaron inmediatamente en la debilitación de la Cámara Baja del frente de todos. Este resultado ahora fue revertido gracias a Natalia, que con su pase volvió a darle poder a Kicillof. Por eso me parece importante señalar que no se trata solamente de la bandera política de una banca, sino de que el kirchnerismo vuelva a tener poder en la Cámara Baja. Y eso fue todo por hoy. Si todavía no te suscribiste... ¿Qué estás esperando, fracasado? Efectos secundarios, pérdida de cabello y pene. No, de verdad, podés seguirme en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, ahora YouTube, y también podés unirte a nuestro Discord para que podamos hablar todos juntos como una comunidad. Ah, y obviamente podés desahogar todo tu odio en los comentarios, como siempre. Hasta la próxima semana. Bye, bye. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.